saludos saludos y más saludos mis queridos personajes espero que se encuentren de maravilla si es primera vez que estás aquí en este canal me presento mi nombre es denis m greg y hoy me encuentro en toronto la gran capital canadiense porque vamos a hablar con una familia latino americana que vive aquí en esta gran ciudad y que vivió en quebec en montreal quebec y se mudaron quieren conocer las razones por las cuales se mudaron a esta ciudad quédate hasta el final para que escuches la historia contada por sus propios protagonistas y sin más preámbulos comenzamos ya bienvenidos y como les dije al principio de este vídeo mis queridos personajes hoy vamos a conversar con una hermosa familia que vivió en montreal quebec y se mudó a toronto bueno pero entonces vamos a comenzar desde el principio vamos a comenzar desde que empezaron pronto pero primero vamos a presentar los digan sus nombres a nuestros queridos personajes mi nombre es estela mi nombre es manuel como la familia aliendres la familia aliendres son de qué parte de venezuela yo soy de puerto la cruz yo de carompa y de carompa no a oriente y presentes en canada muy bien nosotros vamos a comenzar desde el principio ustedes llegaron entonces a que ve a montreal a montreal pero comiencen su travesía su gran historia nos mudamos en marzo que es este finalizando el invierno más o menos llegamos a un como un apart hotel no llegamos a una casa directamente ahí estuvimos un mes y me pareció caro claro en principio no sabe pero yo recuerdo que estamos hablando más o menos 2011 2011 yo pagamos nosotros un mes fue que tuvimos dos meses no me acuerdo un mes un mes creo que pagamos como 2500 dólares ese apartamento el claro estaba no lo hacía van creo que una vez a la semana pero y bueno y que estaba amoblado y totalmente amoblado y con televisión con cables creo que eran los digamos los beneficios del apartamento pero recuerdo que era 2000 pero 500 dólares representaban era como un depósito por algún daño que al final ese ellos tratan en mi punto de vista de ver que hay algún daño para quedarse con el depósito que se quedaron con el depósito y siempre estuve molesta por supuesto que se acaban con el depósito pero bueno lo que me impactó en ahí bajándome fue el frío se hace yo recuerdo que tenía mi chaquete eso con qué fecha más o menos de 28 de marzo así todavía era como el final del invierno el final del invierno cuando me sentí el frío guau dije qué frío se sentí que las piernas me quemaban pero es que el frío es impactante no fue este después de allí hicimos empezamos a hacer los trámites nosotros vinimos a través de un abogado que nos hizo los trámites de migración digamos la planilla y todo eso entonces cuando llegamos nos tuvimos una reunión con ellos y ellos nos asesoraron para hacer todos los los papeles o sea la licencia de conducir la sincar la tarjeta de salud este todos los todos los documentos entonces empezamos a hacer todo ese proceso durante ese mes la inscripción de las niñas en la escuela el alquiler del apartamento que iba a ser entonces digamos todo ese mes o esos 20 días lo utilizamos en ese en esos trámites después de allí este bueno nos mudamos las niñas estaban inscritas nos mudamos uno a unas residencias en una ciudad en una isla que se llama indesor este no me parecieron buena la residencia esté allí como se llama no me parecieron caras me parecieron 1 buenas el precio valor este había muchos hispanos y de todo este hay una había una sola escuela no sé si hoy en día habrá dos escuelas era un proyecto que hubiese otra escuela había una sola escuela entonces siempre se quejaba a la gente de la escuela que la escuela estaba con muy súper poblada para la cantidad de digamos para el espacio físico que ellos tenían como le fue en general en montreal que ve y que los motivó a irse de montreal hacia hacia toronto a cambiar de provincia eso es lo más interesante que me gustaría que todos los personajes conocieran una cosa que nosotros nos gustó muchísimo con respecto a que ver que fue cuando llegamos nosotros hicimos la lo que llaman francis acción la sensación eso nos ayudó bastante primero porque era una pequeña ayuda económica que nos daban mientras aprendíamos el idioma y lo perfeccionado un poco más y durante ese tiempo uno o no se tienen la oportunidad de conocer mucho más lo que es montreal lo que es la cultura que becua o que venían sin que ver quién ser y durante ese periodo fue bien interesante porque vivimos lo que fue el paso de tener una ayuda económica allá empezar el no la buscar oferta de empleo y en el caso mío yo conseguí en un la primer trabajo que conseguí por la oportunidad que conseguí fue un como me llama aquí con viniste con ministro que utiliza como es este una como se dice en español la que las que están en las en las casas station las que están en la gasolina la persona de la gasolinera lo que tiene sí pero la que venden el de la tienda la parte de las y como el encargado de la tienda de la tienda que sí que en francés como el comida exacto exacto de leer al la tienda del costa que la tienda de comprar el corcito y la cosa de la chuchería muy famosa entonces por menos él empezó a trabajar allí no yo seguía con la francización este después me la niña no sé la cuestión valeria la más chiquitita iba a guardería y la niña más grande que tenía seis años iba a la escuela entonces la que iba a la guardería era en inglés porque era la que digamos que estaba ahí en la zona y la mayorcita iba francés que en la escuela de que le correspondía lo de lo de la pequeña no me gustaba que fuese el inglés porque no aprendí el francés pero era lo que había en ese momento a veces uno tiene que como adaptarse a lo que a lo que ofrece no la zona este una de las razones de estefanía empezó a tener inconvenientes en la escuela en el sentido de que no hablaba el idioma entonces ella qué pasa tenía seis años creo que le tocaba segundo grado o algo ha sido primer grado ahorita no me recuerdo y qué pasaba este ellos tienen una lo que se llama naco y para los niños que no tienen el idioma no pero estefanía como no sé si era que la clase estaba full ahorita no recuerdo la pusieron en una clase regular entonces era mucho que grandísimo porque ella no hablaba el francés y la pusieron como era en marzo y había empezado las clases este entonces tenía un mucho que grande en la parte de la escuela entonces aunque ella trataba de desenvolverse y siento que lo hizo muy bien a pesar de todo un día llegó muy triste puede ser no mamá no me la gente no me los niños no me hablan no puedo jugar con los niños porque no sé el idioma quiero hacer esto siempre se obtenerse ese tipo de cosas y un día se puso muy triste porque sea bueno porque nos venimos de venezuela si estamos también allá entonces no es no es fácil no entonces este entonces es explicarle mira este aquí estamos es un para estar en un sitio mejor para tener un mejor futuro o sea explicarle tener ese ese digamos ese diálogo con el niño y poderle explicar de alguna manera ese nivel cuál es la idea principal de uno estar aquí no eso no eso fue una de las cosas y después este empezamos cuando ya empezamos a hacer hacer la vida como propiamente en montreal empecé a notar este por ejemplo que montreal quizás no es tan mal en el sentido que es bilingüe porque hablan el inglés y el francés y entonces vas a los sitios te hablan los idiomas la mayoría o una gran porcentaje de la población pero hay una población que es muy irreal si hablar el inglés o que tú le hables en inglés entonces empecé a ver ese ese choque de ese tipo de situaciones recuerdo que leí en la prensa un día una persona que estaban en emergencia y la persona no sé si era de la india no me acuerdo la persona hablar en inglés y él el paramédico hablaba era francés entonces ella le dice mira mi hijo está mal no sé qué y entonces la señora lo hablaba en inglés y yo le decía no me hables inglés hablamos francés pero la señora le decía yo no sé hablar francés entonces eso me pareció como como lógico sin sentido de que estaba en el periódico reseñado de que esto había pasado entonces éste empecé a ver eso eso me empezó como inquietar un poco en particularmente a mí no sé qué 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 dice manuel eso me pasó inquietar inquietaria sea este una de las razones por las que nos venimos a venezuela fue la el crimen o la la delincuencia y la inseguridad la situación me imagino política también y la política si ser el segundo lugar pero más era la como la la inseguridad sería temor de que nos fuesen a secuestrar o por quitarte un carro te mate o me maten a mí entonces ese tipo de cosas me empezaron a mí a a motivarme a irme del país entonces pero también estaba lo de lo de chávez que uno veía que por ejemplo en la política que veía que familias se separaban porque yo soy de chávez yo no soy de chávez y de alguna manera vi eso en un proyectado que sea un poco en nutria lo sabía yo que esté la persona no yo lo francés y yo no hablo francés y yo sí me gusta el inglés entonces esa entonces de alguna manera me pareció a mi punto de vista no no estoy 100% seguro que eso también se lo pasaban a los niños en la escuela se transmitía se transmitía entonces este yo dije yo no 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 yo no vine aquí a este país es el país muy bueno de verdad excelente pero este yo siento que uno tiene que tener un poco de como de libertad en ese en ese aspecto entonces este eso fue otro como motivo más digamos de decir no sé siento que que pudiera ser mejores irnos para ontario y ver tratar de ver a allá tratar de probar allá qué tal qué tal nos va entonces digamos eso en grosso modo diríamos el a lo más o menos la vida en en montreal la gente si es muy amable y muy amigable también sí o sea yo no puedo decir todo no 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 fue muy buena la gente muy amable muy la gente de comer saludable de hacer mucho ejercicio él la mentalidad ya un poco es como más saludable vamos a decirlo así que quizás que acá pero claro como no todo es como se dice no todo es perfecto perfecto exactamente entonces este quizás es la poquita falla que yo o defecto que yo pude ver encontrar y que que yo lo quería como susanar inmediatamente porque los chamos crecen y llega un momento que tú no lo puedes este resolver resolver inmediatamente tiene que ser una cosa que tú la era una decisión como que inmediata que había que tomar y a nivel de trabajo como sintieron ustedes a la provincia de montreal a nivel de trabajo bien mal como fue todo ese proceso eso también los ayudó los los digamos este fue decisión también esa parte de trabajo para venirse aquí a toronto no yo creo que no creo que el trabajo para nosotros estuvo bien por nosotros por ejemplo él tenía ese trabajo él estaba ya full time tenía beneficio y ya también tiene un trabajo que no era mi trabajo mi profesión pero tenía ya también estaba full time la ventaja que teníamos que el trabajo era los dos era en la isla sino pero en la misma y de sol años de sol no salíamos era súper cerquita todos para ponerlo a todos en contexto y el de sol es una pequeña isla que está dentro de montreal hay que pasar en un puente lo único malo que recuerdo es decir de sol muy linda pero las horas pico ya porque es un solo puente solo puente para entrar y salir de la isla pero un sitio bellísimo y muchas familias latinas especiales venezolanos y colombianos les gustaba mucho vivir allí sí mexicano yo creo que eran las tres nacionalidades reinantes ahí este la isla de sol tiene de todo tiene escuela tiene supermercado tiene iglesias o sea no necesariamente entre y aparte que era bellísimo la parte de parque la vivienda muy lindo todo es bellísimo en sí en general es pero yo siento que fueron esos los motivos este lo del trabajo me parece que mientras maneje el idioma al menos un nivel por lo menos 45 que puedas digamos mantener un diálogo con alguien yo pienso que la persona va a salir adelante y después que con la práctica es más más fácil puede ser llegada llegada llegas al nivel deseado pero yo siento que no para el hispano el idioma quizás la pronunciación a veces un poco pero se le hace fácil al hispano porque hay muchas palabras que se parecen más lo difícil del francés eso pero pero si se puede aprender fácil el vocabulario uno se puede decir el hispano se puede defender muy bien y ya después no nos decidimos a mudarnos este tenemos un amigo aquí en toronto él nos ayuda un poco con la cuestión de encontrar un una vivienda algo temporal para poder llegar y después tratar de uno mudarse y obviamente si aquí un poco más caro que en comparado con montreal pero también siento que creo que el sueldo es un poquito mejor o es igual no sé en comparación bueno ahorita el sueldo mínimo que por cierto por ahí hay un vídeo en la lista de aquí del canal que el sueldo mínimo lo subieron a casi nada 14 40 y algo acá es 15 creo el salario mínimo pero que sabemos que muy pocas veces aunque si ofrecen el salario mínimo por allí los miserables aquellos que tienen manitos de caimán manitos de tiranosaurio red que no les llega la mano al bolsillo que ofrecen ese salario mínimo hay que tener cuidado y hay que exigir más del salario mínimo porque con eso no se llega a ninguna parte y entonces bueno entonces digamos que en resumen lo que los motivó ustedes a moverse de provincia fue más que toda la parte familiar las niñas sus hijos exactamente ver esa cuestión ese conflicto del francés el inglés los francófonos los anglófonos eso con una guerra muy silenciosa después haré un programa sobre eso pero eso los motivó fíjate bueno primera vez que yo escucho este caso pero bueno pero es muy válido o sea los hijos por encima de todo y proteger a nuestra familia entonces ahora vamos entonces la segunda parte toronto cuando llegan aquí la adaptación después de estar cuánto tiempo estuvieron en montreal dos años dos años aproximadamente bueno después de dos años llegaron 2013 en 2015 más o menos se vinieron a toronto no llegamos al 2011 y en el 2013 nos vinimos para acá en 2011 a montreal de venezuela y después 2013 se vinieron a toronto no sé bueno háblenos de ese cambio cómo fue la adaptación la experiencia el trabajo las niñas en la escuela todo como fue la adaptación siento que fue un poco más sencilla más sencilla este no sé el ambiente me gustó muchísimo más o sea para mí yo creo que también para la niña fue súper más fácil todo no sé por qué por lo menos cuando la ayuda que tuvimos por ejemplo del amigo de que que nos ayudó por encontrar la casa entonces la casa casualmente quedaba cerca de su casa entonces la escuela que le correspondía a la niña era la misma escuela de sus hijos entonces las niñas tuvieron ese acoy que no tuvieron digamos allá en el sentido de que conocían a alguien y alguien que hablaba español entonces éste la hija de mi amigo fue la que de alguna manera les ayudó a integrarse ella en la escuela adaptarse a la escuela entonces eso fue grandioso para ella como una gran ventaja sí sí y entonces éste por ese lado fue muy bueno tú tuvimos a pesar de que tuvimos la oportunidad porque ella venía sobre todo la mayor venía con un buen francés ya venía el logro y así así ella yo la pude haber metido una escuela con inmersión en francés pero el hecho de que había tenido ese 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 conflicto allá de cambio si yo tenía el temor de que aquí sucediera lo mismo yo entonces yo preferí que por por su tranquilidad digamos de 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 entrar a la escuela y que todo fuese como suave que todo fuese natural este preferí meterla en la escuela en inglés porque esto iba a estar esta persona que le iba le iba a ayudar le introducir que lo presentar con los amigos y iba a ser un poco más dinámico y transparente para ella ya no va a sentir ese cambio tan tan fuerte como fue allá en québec por lo menos en el caso nuestro nosotros tuvimos que estudiar inglés por igual no si teníamos una base de no preocupamos cuando nos vinimos para acá era tener un buen francés pero no teníamos inglés entonces cuando llegamos acá tuvimos que entrar el proceso de inglés y este proceso para nosotros duró un año como casi no sí como casi un año y durante ese proceso este estos cursos de francés son gratis de inglés perdón son gratuitos pero no tenía ningún beneficio extra como la francisación que si no daban algo adicional exactamente en el curso de inglés este manuel tenía que trabajar y estudiar también y entonces este aunque el curso de inglés era gratis porque éramos residentes permanentes era como un beneficio pero no había el beneficio de esa ayuda extra que te daba québec que te da una ayuda extra monetaria entonces después por esa razón manuel tenía que empezó a trabajar este me acuerdo que trabajaba de noche de 3 a 11 algo así en una fábrica de bombas de agua para carros y tener que ensamblar algo ayer terribles fábricas que ya hemos hablado de ese tema mucho aquí en entonces él trabajaba nosotros estudiábamos y las niñas estés en sus clases en el valerita que era la chiquita que todavía no tenía de escolar iba conmigo al curso de inglés nada el curso de inglés muy bien este íbamos avanzando todo muy bien este paralelamente digamos ya cuando pasé en el curso de inglés yo creo que ya empezamos a yo empecé a trabajar y también tratar de empezar a hacer un curso como de inglés pero como para profesionales entonces hice ese curso que duró no me acuerdo unos meses no me acuerdo ahorita no sé si fueron tres o seis meses fueron unos meses entonces la idea es de que tú prepares tu currículum que entres al mercado laboral entonces pero a tu área entonces esto empieza a buscar entonces esta escuela lo que te ayuda a ver a que como ya tenía contactos te dio a pasantías en ciertos trabajos parecidos en tu área o lo que tú te estés proyectando y entonces este agarraba lo que llama la experiencia canadiense de trabajo en este caso sería la de ontario y con esa experiencia tú pudieras aplicar a un trabajo ya por ti mismo formal así fuera de la escuela entonces eso ayudó bastante pero en el caso mío quizás no me pude proyectar inmediatamente porque las niñas las niñas van a la escuela entonces yo ese es mi caso particular y mi manera de pensar yo me quería acompañar hasta el autobús quería ir a recoger las al autobús quería o sea en su asistir en sus escuelas de sus tareas en todas esas cosas entonces quizás yo me después me hice un lado con respecto a eso y decidimos cosa como que trabajar en trabajos sencillos este y yo sacar adelante en el punto de vista de escuela a las niñas pues está apoyar en todo lo que ha dado todo y eso es un problema para mí yo lo siento muy importante para su adaptación y para que los niños salgan adelante no todos somos iguales niños que se adaptan rápido otros que no pues o sea es totalmente normal y el trabajo del padre suena es fundamental porque eso no lo va a resolver ningún maestro de ninguna otra persona más que los padres que estén allí acompañándolos totalmente convencido de si ustedes hicieron pues una labor maravillosa gracias y después este ya si algo que a mí se me presenta una oportunidad de manejar un equipo rodante un monta carga y porque yo tengo conocimiento en venezuela de manejar equipo tanto el chip y piquen como el monta carga que usarás yo pensaba ok y voy a aceptarlo pero igual no es así de fácil necesita pasar un entrenamiento también porque para manejar esos equipos acá necesitas estar certificado obviamente después de tener la certificación eso también te va a ayudar a tener un mejor sueldo porque ya tú sabes todos los riesgos y las consecuencias que tú vas a tener al manejar ese tipo de equipos pero es es factible hacerlo ya cuando uno tiene cierto nivel de inglés y ya yo lo hice y enseguida conseguir vamos a decir así como una promoción para manejar este equipo sí porque cualquier cualquier trabajo que tengan con un conocimiento técnico es mejor un remunerado que un trabajo de sueldo mínimo exacto entonces ya el tener ese conocimiento de manejar un forlis que un monta carga y hay como cinco o seis tipos de monta carga este ss esa credencial técnica le permite a él mejorar su sueldo entonces también un tips que las personas pueden tener para parar cuando traten de venir para comer datos ya hemos hablado mucho del tema de trabajo en el canal algunas cosas pero bueno aquí tienen este vivencias personas reales y situaciones reales como siempre les presentamos aquí en el canal personas reales situaciones reales una familia real que cambió de montaña que eso no quiere decir que yo estoy haciendo mala propaganda contra que ve que yo estoy contra que yo vivo en montaña que ve tengo dos diez años allí yo estoy súper feliz allá pero miren opiniones hay opiniones van y vienen y tenemos que conocer todos señores tenemos que conocer todas las opiniones tenemos que conocer todos los puntos de vista y su caso tal vez no sea igual diferente o totalmente opuesto ya viene con trabajo cualquiera que sea su situación es importante que colocamos todos los puntos de vista para que sepamos a que nos vamos a enfrentar en la vida real una vez que pisamos tierra canadiense o en alguna otra cosa que venezuela un pequeño tips también que me hubiese gustado de repente que me hubiesen dicho al cuando yo pisé tierra canadiense por menos los venezolanos cuando venimos para acá o los primeros en la época mía la gente venía con sus buenos ahorros este como preparado para estar por lo menos un año entonces yo les recomiendo que ese dinero que traen si lo pueden invertir inmediatamente en una vivienda en algo lo hagan o sea no esperen a no voy a trabajar voy a aprender el inglés voy a aprender no no este quizás ahorita es más difícil un poco más difícil porque hay más recaudo más restricciones vamos a decirlo así pero quizás en el momento que yo llegué todavía no estaban esas restricciones entonces hubiese tenido acceso de comprar una casa inmediatamente si este entonces si llegan y tienen unos ahorros hagan ese 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 búsquense esa información y se pueden comprarse algo invertir el dinero en algo eso es importantísimo porque aquí lo que vivienda se revaloriza inmediatamente que si a los seis meses cada seis meses eso el a puede aumentar hasta el doble de lo que valía cuando lo compró si no y ahorita bueno ha habido en el mercado ha pasado algo con eso que ha aumentado un montón terribilísimo ahorita está muy costoso pero bueno siempre hay oportunidades nosotros tuvimos la oportunidad pudimos comprar un pequeño apartamento pero gracias a dios este ya está allí ya se está revalorizando y bueno cuando vienes con familia pues eso es importante un techo un techo entonces eso sería mi recomendación traten de ver este de enfocarse en tratar de invertir el dinero si es una vivienda mejor una vivienda cualquier puede ser apartamento casa como se llame pero es una recomendación humildemente que les hago a la persona que quiere decirle a los personajes que no están viendo realmente este es un país maravilloso tanto la parte francesa como la parte inglesa le ofrece un mundo de oportunidades lo importante para todo el que decida venirse para acá es estar preparado uno con el conocimiento del clima otro el conocimiento de que entre mejor preparado estén o mejor el sustento tanto económico como educativo tenga se le va a abrir mucho más fácil las puertas exactamente si yo pienso que eso que esto maravilloso país esté como todo nada es perfecto pero si uno pone las cosas en una balanza siempre va a ser muy muy bueno para para el que quiera venir y hacer un productivo desarrollar a su familia aquí este chácala ante su familia y al país también es un país que la parte médica es gratuita en casi todo este el transporte todas esas cosas es accesible funciona funciona al final tú sales adelante al final es un país hermoso no sé me encanta así no sé no sé qué más decir pero si en general el canadá tiene oportunidades para todos y hay que saberlas aprovechar oportunidades en la medida de que tú trabajemos que te vas a quedar así que me caiga no oportunidades y tú trabajaste los país para flujo este es un país que cada quien va a obtener lo que tenga según su trabajo aquí nadie se viene a ser millonario pero también no es que te vas a quedar de brazos pulsando échale ganas y vas a tener lo que tú quieras tener siempre cuando tú te lo ganes bueno mis queridos personajes no tengo nada que decirle bueno les agradezco muchísimo el que hayan venido esta noche desde aquí desde toronto yo estoy aquí coleadito porque siempre si ustedes saben que yo vivo en montreal que ve pero me vine a echar un paseadita por acá por toronto para llevarles a ustedes otros vídeos bueno mis queridos personajes será entonces hasta un nuevo vídeo no olviden de suscribirse a este canal regalarme ese like que tanto necesito para que otras personas conozcan estas estos testimonios estos vídeos compartan sus vídeos por todas las redes sociales con otras personas como tú que quieran venir aquí a canadá compartan estos vídeos síganme en instagram arroba tenis y me cree que tengo unas fotos maravillosas saben que me encanta el cine y la fotografía y van a ver unas fotos bellísimas y será ya ustedes saben hasta el próximo vídeo chau